bueno mis piratas en este vídeo vamos a enseñar a hacer con vuestro celular o smartphone con estos sencillos artilugios que tenemos aquí apuntados cómo hacerlo un celular un teléfono holográfico sigue estoy escuchando bien holográfico bien lo primero que tenemos que hacer es trazar una pequeña línea en una hoja trazamos una línea larga por uno de los lados hacemos cruzamos una línea como estáis viendo de un centímetro y a cinco centímetros de esta línea usamos una pequeña regla para todo esto marcamos y hacemos otra línea de seis centímetros evidentemente tres de la mitad hacemos una línea de seis centímetros y acto seguido lo que vamos a hacer es unir ambas líneas por sus extremos estamos viendo aquí en las imágenes así de sencillo una vez hecho esto vale cogeremos una caja de sede de esas antiguas que tenemos por ahí alguna que esté estropeada para utilizar el metraquilato de las carátulas tanto delantera como trasera bien la ponemos encima y con un cut de ojo con los dedos que se los podéis cortar esto de hacerlo con la supervisión de algún adulto si sois menores tener cuidado por favor bien con un cut de lo primero que vamos a hacer es marcar simplemente arañamos para después como veréis ir haciendo que haber surcos más profundos así como estáis viendo simplemente marcamos todas las aristas cuando hagáis fuerza con el cute a recordar hacerlo siempre hacia afuera por si os equivocáis y si os fuera el cutter no os cortaros los dedos una vez que ya hemos usado la regla para definir la línea ya podemos apretar sin tener los dedos cerca ya podemos hacer fuerza con el cutter y cortar despacito sobre la línea si veis que no os va bien pues os ayudáis a arreglar pero en principio apretando fuerte ya debería marcarse bien una vez que hayamos marcada las líneas simplemente doblando despacito poco a poco los bordes exteriores ahora veréis como después simplemente haciendo un poco de fuerza se parten por esas líneas quedándonos la figura que hemos dibujado así sencillo bueno esto hay que repetirlo cuatro veces necesitamos cuatro formas así como estáis viendo por aquí ya las hemos cortado y ahora lo que hacemos es pegar los bordes con cinta adhesiva transparente podéis utilizar cinta al cante si no tenéis pero bueno la cinta adhesiva queda bastante mejor y si ya tenéis maña usar la gotita o algún producto como epoxi o silicona caliente termo posible para poder pegar los bordes y hacer un cuadrado como el que estamos viendo en la imagen una vez que hemos terminado simplemente lo ponemos encima nuestro celular teléfono o tablet y daremos play a un vídeo que dejaré en la descripción para que veáis y apagáis las luces como estoy haciendo para que veáis estas maravillas que se ven aquí tenemos un teléfono holográfico espero que haya gustado el tutorial en la descripción dejaré el vídeo para que lo podáis ver entero y lo podéis reproducir en vuestro teléfono os dejo disfrutando de la semana hasta luego mis piratas el vídeo y lo podáis ver el vídeo también y se encuentran en vuestro teléfono Gracias por ver el video. 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 Gracias.